El balance creo que lo tendría que ver bien, por momentos cuando estuvimos tranquilos en la cancha, logramos crear buen juego antes del gol de ellos tuvimos chance de convertir el primer tiempo fue bastante positivo, creo que Boca llega la primera jugada que tiene concreta, una jugada creo que ustedes vieron que estaba adelantado y después bueno, entramos por ahí por momentos en desorden por momentos con un jugador menos seguimos creando fuego y tratando bien la pelota el segundo tiempo lo mismo, pero estuvimos un poquito más desordenados ya sea porque queríamos llegar al empate pero bueno, todo esto nos sirve para para mejorar cosas para replantearnos algunas cositas también pero no es una cosa positiva igualmente los clásicos siempre se ganan y bueno, digamos este sabor amargo por haber perdido con Boca no, el envío tiene que seguir a nosotros no nos puede cambiar ni uno, ni dos partidos, ni tres el envío nuestro tiene que seguir hasta junio para llevar a River al A es verdad que Chori habló después que hablé yo y sí, pidió las disculpas por esta expulsión donde reaccionó donde yo había pedido específicamente que no entráramos en ningún roce sino que nos dedicáramos a jugar pero bueno, hay situaciones en este tipo de partidos que sacan de quiso a cualquiera creo que estos tipos de partidos se tendrán que tomar con seriedad de verdad pero todos como nosotros nos entrenamos nos rompemos el alma para para mejorar y para no cometer errores tenía que ser parejo y nosotros nos ponemos en desventaja por un error un largo proceso de trabajo de partidos y de exigencia necesitamos que todos tengan rodaje entonces uno contento porque gana uno contento porque el equipo hizo un buen esfuerzo pero a la vez seguimos manteniendo la misma cautela en cuanto a que necesitamos seguir dándole lugar a jugadores para que al 2 de de febrero al 10 de febrero y al 14 lleguen en buena forma cuando se comienzan para nosotros esos tres torneos ¿no? ¿Y al final de no haber perdido la calma cuando quizás River se desesperó? No, River comenzó bien comenzó nos apretó nos ahogó bastante no teníamos control de blota tuvo alguna ocasión en el comienzo después el partido en la primera que tuvimos tuvimos la oportunidad de convertir eso abrió el partido nos dio más tranquilidad más seguridad y creo que en la segunda parte tuvimos 6 o 7 salidas muy rápidas que podíamos haber definido el partido con mayor amplitud Sí, en Boca te acostumbrás a ganar aquellos partidos que no son clásicos también los partidos de entrenamiento el fútbol tenis te acostumbrás a ganar todo esa es la mentalidad que tiene el club que lo ha tenido durante tantos años así que bueno hay que seguirlo respetando la gente te reconoció aplaudió y vos se lo retribuiste tocándote corazón y diciéndole como muchas gracias Sí, sí porque todos los años que me tocó estar en el club la gente me demostró siempre su afecto y bueno yo soy un agradecido a él Pablo ¿qué pasó con el Chory Domínguez en esa jugada polémica? Ni idea, ni idea no escuché nada no sé nada ¿qué significa haber ganado este clásico? o sea haber llegado haber jugado y haber tenido este triunfo nada, nada porque es un partido amistoso un partido de preparación para lo que va a venir que vamos a tener un semestre muy movidito muy importante así que bueno es importante sumar minutos en las piernas gracias